No quiero perderte, solo quiero tenerte, que estemos juntos hasta la muerte Estar contigo y tu conmigo pa siempre, me enamore y fui tan solo conmigo No quiero perderte, solo quiero tenerte, que estemos juntos hasta la muerte Estar contigo y tu conmigo pa siempre, me enamore y fui tan solo conmigo Belleza de pieza, cabeza, así es cuando te veo, no creo poder dejarte aparte Amarte es lo que quiero, deseo jamás soltarte, brindarte mi compañía Enamorarte día a día, mi luna de mediodía, amada mía Mi alegría solo fue contigo, motivo por el que sigo Totalmente agradecido por haberte conocido, por escuchar tus latidos Porque eres feliz conmigo y somos felices unidos Tus besos adictivos por si no te diste cuenta Porque sin ellos no vivo, solo pido me comprendas Cuantos besos ya nos dimos, no se ya perdí la cuenta Tus besos me hacen feliz y los míos te ponen contenta Yo si que me enamore, perdidamente de usted, de tus ojitos cafés Pero la verdad si es, yo te quiero de veras y no te quiero perder Tu mi amiga, tu mi amante, tu mi esposa, mi mujer No quiero perderte, solo quiero tenerte, que estemos juntos hasta la muerte Estar contigo y tu conmigo pa siempre, me enamore y fue tan solo comerte Solo quiero tenerte, que estemos juntos hasta la muerte Estar contigo y tú conmigo pa' siempre, me enamoré y fue tan solo comerte Amor, todo lo que siento, puro amor, consentimiento Sé que tú sientes lo mismo, sé que me amas, lo presiento No es invento que tu aroma, yo la siento hasta en el viento En esos días que te extraño porque no pudimos vernos ¿Cómo no recordarte? Si eres indispensable, no podría olvidarte Tú eres inolvidable, por siempre voy a amarte Por ser incomparable, solo quiero entregarte un amor interminable No dejo de pensarte, me enamoré y no lo duro Todo el día en mi mente y me pasa muy a menudo De imaginarte conmigo en un hermoso futuro Nunca quisiera perderle, mi amor te lo juro Porque eres mi tesoro y vales oro para mí Es solo que yo te adoro y que yo doy todo por ti Nunca me dejes solo, que tú me haces feliz Solo tú eres el motivo que tengo pa' sonreír Encantadora, me encantas, tú eres mi felicidad Mi tranquilidad, mi debilidad, la otra mitad Tú la más bonita, hermosa casualidad Tú eres mi gran fantasía, tú eres mi gran realidad Con sinceridad, hoy te amo más y de hecho Así es que me brinque el cora y que se me salga del pecho No me falta nada, tú eres mi todo Y por cierto, no te cambiaría, contigo estoy satisfecho Quiero besarte en el cuello, recorrer tu piel desnuda Son muchos momentos bellos, apreciando tu figura Estoy aferrado a ti, beso que no quede duda Amada mía, tú eres mía, niña como tú No quiero perderte, solo quiero tenerte Que estemos juntos hasta la muerte Estar contigo y tú conmigo pa' siempre Me enamoré y fue tan solo con verte Solo quiero tenerte Que estemos juntos hasta la muerte Estar contigo y tú conmigo pa' siempre Me enamoré y fue tan solo con verte Solo quiero tenerte Solo quiero tenerte Que estemos juntos hasta la muerte Estar contigo y tú conmigo pa' siempre Me enamoré y fue tan solo con verte Solo quiero tenerte Que estemos juntos hasta la muerte Estar contigo y tú conmigo pa' siempre Me enamoré y fue tan solo con verte Gracias por ver el video